Me faltan las palabras Yo no sé qué me pasa Que estoy como atontado Y es inútil que mienta Te das cuenta perfecta Me tienes embrujado Y es que cuando te miro Yo pierdo la conciencia De todo lo que pasa Y aunque a veces tu ausencia Me deja alguna duda Yo solo pienso que Yo no sé si me engañas Solo sé que te quiero Y un minuto a tu lado Es un siglo en la gloria De vivir enamorado Yo no sé si me engañas Cuando no te puedo ver Solo sé que ese tiempo Que estés sola conmigo Para ti viviré Yo no sé si me engañas Yo no sé si me engañas Solo sé si me engañas Cuando no te puedo ver Cuando no te puedo ver Solo sé que ese tiempo Que estés sola conmigo Para ti viviré Yo no sé si me engañas